Y de vez en cuando, me gusta cómo cuentan esta historia, ¿no? Ahora, de vez en cuando nos la mandamos y hacemos algo que nos hace bien, pero de vez en cuando hacemos alguna que nos hace bien en el momento y después nos arrepentimos, ¿no? Y digo, ¿qué hacen de vez en cuando? Bueno, no sé, qué sé yo. En el video, Enzo te veo haciendo pesa y después te clavás la hamburguesa. Y te da un poco de placer la hamburguesa, pero después quizás te empezás a mequinar y dices, uy, ¿para qué la metí? Te tenía que haber metido algo más fin, qué sé yo, no sé. Claro, claro. No, digamos, a mí me gusta que en el video, justamente, ahora hace 15 días, todavía no lo publiqué en las redes, nada, pero hace dos semanas y pico estoy con un personal trainer haciendo un cambio, ya bajé varios kilos, todo. Ahí va. Y por ahí me causa gracia y me gusta que me pongan como, uh, ese me queda estar regordo en el video porque justamente en esa época de la cuarentena estaba comiendo como un nazi, me pedía tres hamburguesas, tipo, estaba comiendo por comer y... Ansiedad al mil. Sí, mal, mal, era todo el tiempo. Che, pedimos un helado, caía el helado, uh, qué manija, pedimos otro y era todo. Sí, sí, todo el tiempo así. Igual, igual la cuarentena se presta, se presta. Yo también ahora me puse las pilas y estuve entrenando con los primeros días, cago. Guau, gracias. ¿Cómo hacen para entrenar? ¿Meten con algún personal por Zoom, por videollamada o hacernos su propia rutina? ¿Cómo es? Yo le dije, mandame la rutina porque nada, me gusta el Zoom ahí que te estoy diciendo, dale, tres... Claro, claro. Bueno, vos sabés que a mí sí, yo sí no tengo, no sé, me meto en algún vivo, ¿viste? Porque si no tengo a alguien que me esté marcando, te voy a olvidar, te agarro el teléfono, me pongo, me pongo con el teléfono y me vuelvo, ¿verdad? Te voy a olvidar. No, no, yo lo meto bastante, pero me come esa de tenerlo al loco diciéndole, che, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero tranco. Bien, bien, bien. Chico, y...